Aquí está Blanco, Blanco, Musi, Blanco, toca y toca San Lorenzo, Cauteruccio, va por afuera, qué partido, por favor, aquí está Cauteruccio, pasa Anceleri, llegan todos, viene por adentro otra vez para buscar la pelota, San Lorenzo, qué bonazo, ¡Gol! ¡Gol! de San Lorenzo, lo hizo Blanco, él empezó, él la terminó, jugada brillante, señores, del ciclón, a los 22 minutos, estaba a caer, te lo dije, está ganando San Lorenzo, mirá la entera, San Lorenzo 2, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol crucero! Qué buena imagen para ver la amplitud en el ataque de San Lorenzo, cómo utiliza todo el ancho de la cancha, no hay defensa que soporte tanto ancho de ataque con Cauteruccio, con Anceleri abriendo por la derecha, y Blanco, que le había empezado casi en la mitad de la cancha por el sector izquierdo, la termina por el centro, otro bolazo de San Lorenzo, tal vez el mejor partido de San Lorenzo en lo que va de la temporada. Sexto partido de...